¿Qué atractivo ofrece Nicaragua para la impresión extranjera en general? Yo creo que el país ofrece una serie de condiciones que son atractivas. Tenemos algunos factores de producción en los cuales somos sumamente competitivos. Nicaragua tiene abundantes tierras a precios muy competitivos. Tenemos abundante mano de obra y también tenemos costo competitivo de mano de obra. Además, tenemos esquemas de tratados comerciales que nos permiten acceder a los mercados de diferentes países del mundo, ya sea de forma libre de impuestos o con tarifas preferenciales. Entonces, eso hace atractivo a los proyectos que vienen a invertir con enfoque exportador. Y además tenemos una serie de esquemas de incentivos fiscales que ofrecemos a las empresas que vienen a invertir para permitir que los periodos de retorno de su inversión se aceleren. Yo creo que si todo eso lo vemos sumado al hecho de que el gobierno del presidente Daniel Ortega ha establecido como una herramienta prioritaria para alcanzar el desarrollo económico y social del país la atracción de inversión al país. Y por lo tanto, se ha preocupado por generar un clima de inversiones favorable. Esa condición ha hecho que para los empresarios extranjeros sea muy atractivo venir porque se encuentran con un gobierno de puertas abiertas, con un gobierno facilitador. Y a eso se le suma el hecho de que Nicaragua tiene una condición única en la región en términos de seguridad. Y eso se vuelve muy atractivo para los empresarios y además, sobre todo, para los ejecutivos de esos grupos empresariales que se van a trasladar de país para venir a ver esas operaciones porque saben que vienen a un país seguro, a un país donde sus familias pueden estar tranquilas, a un país donde, hay que decirlo también, y los nicaragüenses somos muy amigables, somos muy abiertos a los extranjeros y procuramos ser buenos anfitriones. Entonces, eso gusta a las empresas extranjeras que vienen. Ya para este 2015, entonces, ¿hay alguna estrategia en específico que esté destinada a calcar esa nueva inversión? ¿Y cuáles son esas áreas que se pretenden promover más en este año, a manera estratégica? Bueno, nosotros estamos cada vez más tratando, procurando tener un enfoque hacia actividades industriales, de enfoque exportador, que agregue más valor a la actividad económica que se da en el país. Y eso tanto en la industria pura como en la agroindustria, donde lo que pretendemos es añadirle valor a la producción agrícola que este país ya tiene, pero que dejemos, procurando que dejemos de ser un exportador de commodities agrícolas, sino que tratemos de convertirnos en un exportador de productos terminados para que quede más riqueza en el país. Entonces, con esa lógica, nosotros tenemos un plan de trabajo para este año, donde hemos incluido 27 diferentes actividades a lo largo del año, que incluyen una serie de foros locales, donde vamos a invitar a empresarios extranjeros a que vengan a Nicaragua a conocer el país, una serie de misiones puntuales que vamos a realizar a diferentes mercados para ir a contactar a empresas a que ya sea inviertan en Nicaragua o que procuren comprar parte de la oferta exportable nicaragüense. Y también vamos a participar en una serie de ferias internacionales para tratar de llevar la imagen de Nicaragua y poder promover el portafolio de proyectos de inversión y la oferta exportable nicaragüense. Entonces, como te decía, van a ser 27 actividades promocionales a lo largo del año que vamos a realizar.